¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la revelación de Dios para Hu- GG! WTF BOY ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡La novena! ¡Puesto que no puede lanzar un gato sobre susano! ¡Me equivoqué! ¡Easy! WTF, bro? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¿A dónde, sopa? ¡Pelea, dipagros! ¡Easy! ¡Easy! ¡A la vez! ¡Cóllir ambulen! ¡But no es por mí! ¿, por último, entonces? ¿. ¡La tengo arreglante! ¡Oh, shit! ¡Vamos, inclínense! ¡Antra el poderoso... ¡Kun! ¡No, no, no, no! ¡Fire! ¡Fire! ¡Psycho Soldier! ¡Fire! ¡Fire! ¡Psycho Soldier! ¡Oh, baby, that's a joke! I'm going to get out of here. And I'm going to find you. And I'll get you. A real real rock. ¡Qué es el fin de aquí, no! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales, felices! Oh, me... Oh, damn. ¡Oooh! Oh, shit, I'm sorry. Oh, shit, I'm sorry. Oh, my God! Oh! Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! 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 no sí y